El Senador del Partido Convergencia, Dante Delgado Ronaldo, en el año 2006-2009, destacó las intervenciones que han tenido en la comuna y las propuestas de ley que han presentado en el Senado y en el ahorro de su vida. No debemos de llevar prisa para atender los asuntos urgentes que nos reclama la República. Necesitamos dar seguridad energética a nuestra patria con una legislación que garantizara la diversificación de nuevas fuentes, el ahorro de energía, dar valor agregado a nuestros productos, generar empleo y hacer de Pemex una empresa pública.